Bien, son las 12.47, a recta final del programa. Por cierto, unas especulaciones sobre Benedetti, el ex embajador. Bueno, de que está enfermo. No, aquí está. Aquí está, ¿ves? Es decir, funcionarios del gobierno de Petro acusaron a Armando Benedetti con Nicolás Maduro. Le dijeron que lo sapió en los Estados Unidos. Eso por una parte. Pero también por otra parte dijeron que estaba enfermo. Y Benedetti negó estar hospitalizado y asegura estar en su casa y con perfecta salud. También el presidente de Irán viajará a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Ustedes saben lo que esto significa desde el punto de vista de los Estados Unidos. O sea, de lo que significa para Israel, para la comunidad, la presencia del presidente de Irán. En Venezuela, en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Y eso va a ser la próxima semana. Muy bien. Otra cifra que es impresionante. Es decir, cerca del 40%, cerca del 40%, o sea, de 10, 4, de 100, 40, de la familia venezolana se están alimentando precariamente. Advierte una ONG. Cuando dicen precariamente es que no está lo suficientemente alimentado. Ese es un cuerpo factible de agarrar cualquier enfermedad. Y si la enfermedad tiene características de epidemia, es mucho más grave. Es decir, a medida que avanzaron los años en Venezuela, con la revolución bolivariana, llegamos a un 40% de la familia venezolana subalimentada. Se dan cuenta que es cada día para atrás, para atrás, para atrás. Es muy triste lo que está pasando en Venezuela y muy triste de seguir en estas condiciones. O sea que a mí no me van a marear con unos restaurantes, con presencia de discotecas y cosas de estas. El 40%, de 10, el 40%, superalimentado. ¿Qué me dice? ¿Que está llegando una noticia de usted? ¿Cuál es? Ah, esto es importante. Este es Vicky Dávila, usted sabe, famosa periodista colombiana. Dice, peligroso. Funcionarios del gobierno Petro acusaron a Armando Benedetti, el que era embajador, con Nicolás Maduro. Le dijeron que lo sapeó con los Estados Unidos. Benedetti, siendo visto por Maduro como enemigo, está en peligro de muerte, siendo testigo clave sobre la financiación de la campaña de Petro. ¿No tenías algo más sencillo para cerrar el programa? Ok. Me voy entonces. Ha sido un placer trabajar para usted. Fuerte. Llévatelo. Robert Petro Frick. Este programa fue presentado por... I Love, Coral Gables, Metro Byte y Movil y su tienda en el Doral. Get a Boost y fortalezca su sistema inmunológico. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Apocalipsis. I Love, Coral Gables, Metro por laucktise y fortalezca su sistema inmunológica. La glaciación, donde se puede darle al esfuerzo su sistema inmunológico. Ya creo que si podía entender. La glaciación es la glaciación. Y el problema fue cuando le da